Inactividad, desgana, mentiras y decadencia. De fondo tenéis el montaje que hice especial con la recopilación de los montajes de mi primer año en YouTube. No es nada especial, solo quiero que me escuchéis. Tengo muchas cosas de decir. Esas cuatro palabras que habéis oído al principio son las palabras que han marcado este año para mí en YouTube. La inactividad. No he subido apenas vídeos. Si miráis mi canal, el año quizás se resumen 30 vídeos. 40, 50. 50, o sea, poquísimos cuando hace dos años pues quizás había 200 vídeos al año. Creo, creo, vamos, no he hecho los cálculos pero eran muchísimos. Inactividad provocada por la desgana, los Call of Duty ya no me traen lo mismo que antes. Ya no me hacen sentir todo, es decir, llevo seis años, seis años jugando a Call of Duty 4 y aún sigo. No puedo definir lo que me trae ese juego y lo que me gusta jugarlo. Pero son seis años el mismo juego. Seis años. Y no ha habido mes al que no he jugado Call of Duty 4. Yo creo que no ha habido mes al que no he jugado Call of Duty 4. Al menos una vez. Es el juego que más me ha gustado y ahora mismo lo estoy volviendo un poco la ilusión al juego con lo de cuarteles extremos y todo eso. Porque está lleno de hacks y es que es injugable. Y esas partidas que hago con suscriptores y con amigos son increíbles, son divertidísimas. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien en consola. Esa desgana me ha llevado a la decadencia en YouTube. No sé qué nombre ponerle a esto, la verdad. Pero en este año solo he ganado 10.000 suscriptores comparado a, no sé, es decir, casi 10.000 he ganado. No he ganado ni 10.000. Tengo casi 70.000 y el año pasado tenía 60.000. O sea, guau. Iba a una media de 20.000 por año y este año no ha llegado ni a nada. No ha llegado a nada. Y porque hubo los primeros meses de este año y con Ghost ha habido quizás una pequeña subidita, pero ya está. Y todo provocado por mí. Yo no me arrepiento de ello. Es decir, no os niego que me hubiera gustado que bebiera más. Pues vale, ya ves tú. Pero no me juego la vida en ello ni no hubiera cambiado mis ideales para ello. Se ve que hoy en día para triunfar en YouTube tienes que traicionar tus ideales o tener los ideales necesarios. Una de dos, claro. Yo no los tengo y no pienso traicionarlos. Es decir, la fórmula actualmente en YouTube es uno, hacer lo que gusta. Dos, hacerlo con regularidad. Y tres, no dar muchas opiniones propias. Bueno, ¿de qué van a ser si no? Hacer lo que le gusta a la gente pues es obvio. Yo quiero tener un público que le guste lo que yo hago. Yo no quiero adaptarme al público. Quiero que el público se adapte a mí. Por algo esto es voluntario. Esa es mi ideología en esto. Pero que no es nada malo tener la contraria. Os lo digo ya. Yo tengo amigos que sé que lo hacen full por el dinero a tope. ¿Y qué? Es que no pasa nada. Es decir, a mí lo que me gusta es mentir a la gente. Pero, coño, que tampoco pasa nada. Que la gente siempre critica mucho a los de arriba. Que sé que lo hacen, bueno, yo que sé, ¿no? Que dicen que lo hacen por el dinero. Ellos sabrán. Yo la verdad no he hablado con todos ellos para poder saberlo. Pero que no pasa nada igualmente. Y si os dijeran que sí, pues adelante. Es que al igual no aprovecháis esto en las épocas que estamos. ¿No? Yo pues desde luego no lo he hecho. Pero bueno, ya ves tú. Y mi padre siempre me insiste en que debería hacerlo. En que debería tomármelo como un negocio todo este tiempo. Pero ya os digo, no puedo. Simplemente no puedo. No puedo forzarme a algo que no me gusta. ¿Por qué no? No soy de esos. Llamadme inmaduro, llamadme lo que queráis. Pero es el ideal que tengo al menos aquí. Obviamente, si voy a un trabajo y no me gusta, voy a tener que hacerlo. Pero esto no me lo tomo de esa manera. ¿Sabéis? Y bueno, esa decadencia, pues bueno, ya ves tú, tampoco es muy mala. Pero los que estáis viendo esto, si lo ve, supongo que lo verán normalmente más gente de la que ve los otros vídeos. ¿No veis los otros vídeos? Bueno, me gustaría, os lo digo, desde la sinceridad total, me gustaría que escribierais ahora mismo. Los que estáis viendo este vídeo y no veis los demás. ¿Vale? Es decir, los Road to y todos esos. Y todos los demás vídeos, los Sundays y todo lo que hago. Quiero saber simplemente por qué veis este y por qué no los demás. No, es algo malo, ni nada. Solo quiero saberlo porque quiero saber si es lo que yo pienso que es. Es obvio que el PC me ha traído negatividad a tope. Jugar al ordenador. Y el ordenador me lo compré con mi dinero de YouTube. El ordenador que tengo actualmente. Y... Es que he descubierto un mundo. He descubierto, como dice la gente, la Master Race, ¿no? Del gaming. La raza superior de los videojuegos, como dirían muchos. Sigo jugando a consolas, me gustan las consolas, ¿no? Quiero empezar una guerra PC contra consolas, ya sabéis. Me gusta todo. Es decir, me gusta todo lo que he jugado, ¿eh? No hay nada horrible, como son algunos nazis en su tema, ¿no? Y eso, pues Black Ops 2 en PC. Como no jugaba con nadie, pues es obvio que no me llevaría nada bueno. ¿Qué más? El LOL me trajo negatividad. Porque me absorbió muchísimo en lo de YouTube. Estuve un año jugando al LOL. Lo dejé precisamente cuando cumplí un añito. Jugando al juego. Motivos que sean. Lo acabé dejando. Y el LOL, pues, me ha ocupado casi todo este año. ¿Vale? Es decir, el LOL me ha ocupado desde inicios de año hasta el verano. Y el verano, desde 2013, empecé a jugar otro juego. Un MMORPG que se llama Ayon. Que lo conocí ya hace años. Lo conocí hace años. Pero como este año abrieron un servidor español, pues aproveché y nos pusimos con mi novia a jugarlo. Coño, jugar a un juego que te gusta. Bueno, con tu novia, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me encanta. Y... Nada, y juego mucho a ese juego. Y sigo jugando actualmente. Y algún día a lo mejor hago un montajito de ese juego. Me gustaría hacerlo, pero aún soy un poco malo. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿No? Pero... Bueno, algún día a lo mejor hago algo. Si queréis saber mis datos de ese juego por si jugáis vosotros, preguntadme por Twitter y os lo digo todo. Que no me importa agregar a nadie ahí. Y bueno, ¿qué más? Os lo recomiendo mucho el juego. Por cierto, los que empecéis a decir es que no has probado el WOW. Sobre todo porque siempre dicen que es el dios de los MMORPG, por decirlo de alguna manera. El WOW a mí... Estuve jugando un mes y ya me aburrió. Pero esos son gustos. Todo el mundo tiene sus gustos. Tendré mis motivos y vosotros tendréis los vuestros. Y ya está. Y el WOW diréis, ah, porque es de pago, ¿no? Estuve pagando. Pagué un mes y no, y me aburrí. Y le dije, ¿pa' qué? Y al pirata también jugué y nada. Tampoco os penséis que... Bueno. El bajón este de YouTube fue provocado también por mis mentiras. ¿Y por qué? Porque iba diciendo, va, que vuelva a consola de una vez. Y no lo hacía. Y no lo hacía. Excepto esta última vez que ha sido más en serio. Y por las lobbies de COD4 extremo, ¿eh? Por las partidas que hago con esta gente de COD4 cuarteles extremos. Que si no, a lo mejor también hubiera sido otra mentira, señores. A lo mejor. Pero, bueno, son... Ya os digo que nunca he sido alguien, al menos aquí, en esto. Porque lo hago 100% por gusto. Nunca he sido alguien de ideas fijas. Porque si me apetece esto lo voy a hacer. Y si no me apetece, no lo voy a hacer. Ya está. Es así. Es así. Y quieras que no, joder. Si no me apeteciera nada, ya estaría fuera hace tiempo. Pero es que esto forma parte de mí. Llevo cuatro años ya aquí. Cuatro años en YouTube. Se dice pronto. El tiempo pasa muy rápido y tiene tela, de verdad. Es... No sé. No sé cómo definirlo, la verdad. Quería poner imágenes de este año. De los vídeos de este año. Alguna imagen en especial o algo así. Pero es que no tengo. No tengo ninguna. No tengo nada. No tengo nada. Porque no he subido, básicamente, vídeos. Así que no tenía nada. Bueno, voy a poneros de fondo dos cosas que vais a ver ahora. La primera os va a sorprender a algunos y os va a encantar verlo. Pero después os dejo ver las originales. Y ahí va. Golden Sun. Es un juego que acabé de subir este año. Que subí su último episodio del Duel Through que jugué al juego. Este año. Y creo que significará mucho para algunos. Los que no lo habéis visto, os los recomiendo muchísimo. Muchísimo. Es un juego increíble que me encantó. Grabaré el 2. Porque este año, como propósito, quiero grabarme el 2. Entero. Y subirlo. Al menos grabármelo. Espero subirlo también. Y... Wow. La verdad. Lo grabaré mucho mejor que el anterior, por cierto. Porque el anterior tiene muchas malas calidades de micro y todas esas cosas. Bueno, como aquí, pues otra cosa especial de este año. El último clip. De... Del final montaje. Mi ansiada triple nos copia por fin, la verdad. Me emocioné muchísimo al sacármela. Pero bueno. Os voy a dejar ahora los de estos originales. Las audios originales. Que los escuchéis. Y se acabará el vídeo ya. Así que muchísimas gracias por todo este año. ¿Vale? Muchísimas gracias. A los que habéis seguido ahí, aún yo siendo como soy. ¿No? Se nota que de verdad me seguís a mí y no seguís a mi contenido. Y eso se valora 20.000 veces más que cualquier gente que solo siga tu contenido. Y que al ver que, pum, de repente dejas de subir algo que le gusta a esa persona. Yo qué sé. Si solo me gusta el nuevo Carl Plutti y si no subes eso, no te voy a ver. Que hombre, para eso estamos aquí todos, ¿no? Para ver lo que nos gusta. Pero enorgullece mucho y te alegra mucho ver que te siguen por ti. No por lo que haces. Sino por tu persona. Bueno, esto ha sido Brie. Nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si puedo hacer un medio especial de Nochevieja con lo que pasó esa noche. Ya lo veréis. A ver si puedo. No sé qué haré. Y bueno, subiré más Roadtools de COD4 y a ver si Titanfall y The Division, que son los dos juegos que tengo pensado pillarme el año que viene, me devuelven la ilusión. El año que viene no, este año. Así que bueno, muchísimas gracias. Os pongo de fondo, bueno, pondré en el link en la descripción los montajes que más me marcaron. Y bueno, los primeros que hice y todo. Así que bueno, esto ha sido Brie. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta otra. Muchísimas gracias. Y si os quiere. Bueno, este viaje termina cuando encontremos a nadie, ¿no? No. Nuestra promesa va a haber. Lemuria. Me pregunto en qué clase. Si te será Lemuria. Tenemos que encontrar a nadie antes de Lemuria, ¿no? Deberíamos. Eso es importante. Solo que sea, esta es la gravedad.